La corrupción en México se ha vuelto un tema constante y cotidiano, y aunque la gran mayoría de la población piensa que este es un problema de los funcionarios públicos y políticos, la realidad es que 8 de cada 10 personas en este país son corruptos. No prácticamente es parte de la vida cotidiana, es una máquina que aceita las relaciones de la sociedad, sin embargo, sí también es cierto que a pesar de que los actos de corrupción son generalizados, hay dimensiones diferenciadas. En un estudio titulado Anatomía de la Corrupción de Transparencia Mexicana, un 14% de los ingresos que llega a las familias se destina a sobornos, ya sea para agilizar trámites o para evitar sanciones. En los casos de personas con salario mínimo, se dedica el 33% al pago de la famosa mordida, que es la forma más común de referirnos a la corrupción. La corrupción es algo que se presenta en situaciones cotidianas que todos enfrentamos, y que muchas veces es algo, es una herramienta inclusive, para resolver problemas cotidianos. Una segunda encuesta de corrupción y cultura de la legalidad dio como resultado que otros actos indebidos entre los mexicanos son la compra de resultados en exámenes escolares, fingir una discapacidad para pedir limosna, o presentar justificantes falsos en el trabajo. A veces buscamos ser un poco cómodos, pero es posible cambiarlo, sí, depende de uno, 100%. Pienso que estamos involucrados todos, si no directamente, sí de manera, en forma de complicidad diría yo, muy importante, es un cáncer del cual difícilmente nos vamos a liberar. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 123 de 176 naciones evaluadas en corrupción, mientras la sociedad la rechaza, es una práctica heredada por muchos años para el sistema político, que la ha convertido en una cadena difícil de romper. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.